Lucas Una y otra vez Sé que vivo al filo Dime qué puedo hacer Si este es mi destino Una y otra vez Sé que vivo al filo Dime qué puedo hacer Si este es mi destino Soy de sangre azul como el color de mi pelaje Apagué motores para disfrutar del viaje Bebo de la calavera, saboreo el prepaje Bajando al infierno sin miedo ni equipaje La sangre me brota como si corriera el pivot Yo tengo familia descartando a mi enemigo Los cuernos del diablo fueron mi único testigo De verme en la calle arropado y sin abrigo Tengo hielo en el corazón, se ha partido su tracción Suena divertido cuando el que gana soy yo Aprendí de la vida, ya me comí su lección No confieso en nadie que te pase su marrón Chiqui, 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 bro No hay cadenas ni las más, solo fipop Pa' la gente que se ha criado en mi quinta Y ahora no tienen recursos, así que es pinta La cadena que llevo será mi soga I'm a fucking real, tú no innovas Apague las luces, supernova Dentro de este cuadro mal pintado como rockstar Fino de sus drogas Mira como lo hace el perro, va y el filo Si entre en casquilla el arma ya no habrá más tiros Van a morir despacio mientras lo vigilo Se me ha cruzado el cable, dame una y otra vez Sé que vivo al filo Dime qué puedo hacer Si este es mi destino Una y otra vez Sé que vivo al filo Dime qué puedo hacer Si este es mi destino Si este es mi destino Quiero decirle Tal vez Si esto es lo que znale Es la consulted Tan